Noticias RTQ, Recomendaciones La práctica de algunos deportes, así como de actividades recreativas que conllevan algún tipo de contacto con otras personas u objetos, deben ser consideradas como una fuente de riesgos que pueden ser nocivos para la salud, así como para la visión, especialmente cuando se trata de niños menores de 12 años, pues los traumatismos oculares directos son la causa principal de ceguera en estos. Especialistas del Consejo de Optometría México aclaran que el proceso de visión en los niños se desarrolla al 100% en los primeros 8 años de vida, por lo que la agudeza visual que se haya alcanzado en esta etapa será la base sobre la que se desarrolle la visión a futuro, ya que si existen defectos refractivos, patologías oculares u otros problemas que no se diagnostiquen y traten durante este periodo, es muy probable que se conviertan en crónicos e irreversibles. Estadísticas del Stanford Children's Health informan que en los Estados Unidos, por ejemplo, de los más de 30 millones de niños y adolescentes menores de 14 años de edad que participan en algún tipo de deporte organizado o alguna actividad recreativa, sufren cerca de 3.5 millones de lesiones cada año. Además, casi una tercera parte de todas las lesiones que se producen en la infancia están relacionadas con los deportes. Sin embargo, y de acuerdo al Consejo de Optometría México, 90% de las lesiones oculares en el deporte pueden ser prevenidas con el uso de lentes de protección adecuados. Por ejemplo, los niños pueden usar lentes de contacto para practicar deporte de manera segura, pero también las revisiones optométricas pediátricas son fundamentales para evitar problemas como los defectos refractivos, estrabismo y ambliopía u ojo flojo y que pueden condicionar la visión, la calidad de vida y el rendimiento deportivo. En cuanto a los niños que padecen de alguna discapacidad visual, se pueden realizar las adaptaciones necesarias para su tipo de problema e integrarlos al deporte adaptado para personas con discapacidad. Gracias por ver el video.